muy buenas gente bienvenidos al canal de mike vk bienvenidos al canal de la arqueología entre bits y chips y estamos en el sistema apple 2 en este caso hemos viajado muy cerquita en el tiempo a 2016 a pesar de estar en esta máquina tan antigua y tan clásica como apple 2 estamos viendo una compilación de 19 videojuegos clásicos para este sistema pero creada como digo en 2016 por un japonés entiendo llamado uso tsuki lo que estamos viendo es una imagen de disco duro bueno porque estamos en el emulador lógicamente un disco duro con el sistema operativo pro 2 el sistema de apple 2 auto arrancable y con un selector de menú no vamos a decir gráfico pero bueno un selector de menú bastante intuitivo parece parece ser que bastante nuevo en su creación y bueno este chico se puso el reto como él explica se puso el reto de meter tantos juegos como fuese posible en un disco duro de 800k estos juegos están comprimidos y son auto arrancables ahí lo estamos viendo no entramos a un menú y tenemos 19 juegos tenemos apple panic tenemos burger time crossfire donkey con falcon froger galaxian goonies hard hat mac jero joe's karateka miss batman one and one piccadilly pitfall 2 y los dos últimos no me ha dado tiempo verlos ya sabéis que grabo a priori y hablo a posteriori acabamos de arrancar el galaxia esto no tiene más vale esto es como digo sistema operativo pro 2 selector de de juegos y 19 juegos comprimidos en 800 cas 19 clásicos de apple 2 que por cierto nos van a servir también para pasar un buen rato un muy buen rato jugando a estos clásicos ahí acabáis de ver que he cargado el galaxia ahora estoy cargando el de gunies como veis nos aparecen todos los archivos que tendría el disquet del juego con un archivo ejecutable que es el primero de todos arriba del todo el primer archivo lo seleccionaríamos y entramos a jugar al juego que queremos ahí estoy con el cunis sacando mi famoso mando de super nintendo por usb un mando polivalente para cualquier sistema que se precie y bueno ahí vemos de gunies en apple 2 ya veis la verdad es que muy bonita la idea todo hay que decirlo esto lo descubierto como quien dice ayer mismo en la web archive punto org la famosa esta famosa web que recopila prácticamente todo lo habido y por haber en internet y archive punto org me llamó bastante la atención no aunque como software como utilidad no tiene más que esto un menú selector de videojuegos pero bastante bonito no el reto de este chico crear en un disco duro de apple 2 vuelvo a repetir un disco duro de 800k meter tantos juegos como fuese posible y al final pues le cupieron 19 juegos 19 clasicazos en 800k estamos viendo este de de las gallinas como yo lo llamaba cuando jugaba en nes el yao se llama yo lo he visto con varios nombres pero bueno se ve bastante bien también aquí en apple 2 también incluido la verdad es que todos los juegos que ha incluido son muy divertidos y creo que vale mucho la pena probarlos ahí veis yo hay algunos que no conozco otros sí ahí está donkey con veis todos esos son los archivos que vendrían en el disquete original para para apple 2 en este caso está comprimido como decimos en un disco duro que ya digo podéis descargar la imagen si metéis bueno voy a dejar el link a ver si me acuerdo dejar el link en abajo en la descripción pero si nos metís en archive.org o ponéis en google compilación 19 games compilación 19 games apple 2 y ahora bajáis un simple dsk lo cargáis en en el emulador como disco duro virtual como disco duro del apple 2 y es auto arrancable digamos que esto cargaría el sistema operativo pro 2 si no me equivoco un pro 2 con un menú de selección como una capa superior un pequeño menú de selección que nos permite elegir estos juegos estáis viendo ahí el karateka no atino con las teclas no atino para mi muchos son la primera vez que lo cargo yo en apple 2 en mi apple 2 reflejado como estáis viendo ahí con ese tecladito blanco y empiezo a toquetear las teclas y bueno doy unas patadas ahí la verdad es que está muy bien eh este tiene muy buena pinta nunca lo había jugado reconozco el karateka este y menos en apple 2 y tiene muy bonito de movimientos aunque ya digo que solo toqueteando y tal pues unas patadas unos puñetazos ni siquiera he descubierto el botón de de ir para adelante e ir para atrás y bueno el último juego que estoy cargando ahí que es el burger time y más de lo mismo intento toquetear ahí las teclas pero bueno se ve bastante bien es la comodidad no de bajar 19 juegos para apple 2 19 juegos que valen la pena jugarlos juegos buenos juegos divertidos todos con empaquetados en un auténtico disco duro de la época y otra cosa muy importante a ver si me da tiempo decirlo en los 20 segundos que estoy grabando antes de que termine cada juego lo podéis pasar a una imagen de disquete de 5 y cuarto o disquete original copiáis los archivos del juego en un disquete de 5 y cuarto copiáis el pro 2 que va incluido en esta imagen de disco duro y ese disco de 5 y cuarto se convertiría y funcionaría como el juego que habéis cargado nos vemos en la próxima chao